Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora que habéis elegido para escuchar esta nueva conversación, hoy es día 5, jueves, estamos en el mes de diciembre del año 2019. Bien, primera situación en el espacio. Les hablo desde la ciudad de Valencia, en la costa mediterránea, en España. Un día, por cierto, lluvioso. La lluvia en estas costas mediterráneas, sobre todo cuanto más hacia el sur, más beneficiosas. Necesitamos lluvia. Estamos en un tiempo de debate acerca del cambio climático. Precisamente en Madrid, en estos días, tiene lugar una reunión internacional. ¿De qué les voy a poder? ¿De qué les vamos a hablar? ¿De qué puedo hablar? Pues temas de actualidad. Si abriéramos la prensa, si en estos momentos yo tuviera aquí encima de esta mesa una representación, un muestreo de la prensa del día de hoy, y nos fijáramos no solamente en los titulares. Veríamos que no coinciden. En algún titular puede ser que coincidan. Por ejemplo, que en España en estos momentos, en Madrid, tiene lugar la gran asamblea internacional sobre el cambio climático, puede ser que ahí coincidan todos los periódicos. Pero después ya, sobre otras noticias, sobre todo si nos referimos a la política, veremos que las noticias cambian. Si después nos metiéramos en las editoriales, cada periódico tiene su editorial. Es lo que llamaríamos su pensamiento, su ideología. Veríamos que los enfoques de las editoriales de la prensa no coinciden. No coinciden. Y sobre los mismos temas hay colisión, hay choque, hay confrontación, hay opiniones totalmente discrepantes. Pero lo que no podemos dejar de lado es que vivimos, estamos en una fase histórica de la humanidad, en donde la información es como la lluvia de hoy en esta ciudad de Valencia. Es una lluvia incesante, constante, noticias, noticias. De tal forma que, el otro día lo estaba reflexionando, yo digo, actualmente son esos momentos en que caes de la cuenta y dices, Arrea, hoy día ya no se habla de el pueblerino, el paleto del pueblo. El hombre que ha vivido siempre encerrado en el pueblo, destripando terrones, y que para él la gran ciudad es algo tremendo, es una especie de tabú. El pueblerino y el capitalino, el que vivía en el pueblo y el que vivía en la ciudad. Incluso el provinciano, el hombre de provincias y el que vive en la capital. Haber nacido en Madrid, haber nacido en París, en Londres, en Nueva York, aunque no sea la capital de Estados Unidos, pero las grandes ciudades marcaban como una diferencia de calidad a nivel de ciudadanía. Son etapas en la evolución de la sociedad y que se han ido superando. Yo creo que se han ido superando para bien, para mejor. Y en este sentido, yo empiezo ya a intentar tapar bocas que nos hablan de una sociedad nefasta, de un mundo humano cada vez más deteriorado. No estoy precisamente en esa línea. Y entonces empiezo diciendo que los seres humanos, los que vivimos, al menos en el mundo occidental, hemos evolucionado. Hemos evolucionado. Todo el mundo hoy día opina, todo el mundo hoy día se comunica. Está la televisión, están los PCs, los ordenadores, está el móvil, está el Twitter, Facebook, el WhatsApp. Y en los pueblos hoy día se maneja todo este material, todo este material que llamamos online. Lo manejan igual que cualquier habitante es el habitante de una gran ciudad. Hoy día ya no hay analfabetos. Los analfabetos son un mínimo, son un 0, por ciento, al menos en este país y en el mundo occidental que habitamos. Política, economía, cambio climático, emigrantes, separatismo nacionalista, agitación político-social en la América Latina, violencia de género, el mundo del deporte con sus polémicas, con sus alborotos, con sus agresividades. Y en estos días pasados todavía estamos dentro del, digamos, de la onda del llamado Black Friday, el viernes negro. Es decir, el consumismo, el triunfo del consumismo. Y en esos días millones de paquetes están corriendo por toda Europa precisamente porque ha habido unos descuentos y la gente ha aprovechado para comprar. Nos acercamos a las navidades y la gente seguirá comprando el consumismo. Todo tiene sus ventajas y desventajas y con lo cual yo ya quiero significar que ni estoy a favor del todo ni estoy en contra del todo. Tendré que mencionar ya de entrada que un sentido crítico, una capacidad de discriminar, de captar lo que vale, lo que no vale, situarnos, frente a la realidad del mundo social de la gente, esto es ya un tema importantísimo que yo naturalmente por mi formación lo traslado a la educación. Ya desde ahora digo que en las escuelas hay que enseñar a discriminar, hay que enseñar a valorar las cosas e incluso a criticar las situaciones, a tener un pensamiento crítico que es importante, fundamental. ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque se oíen tantas voces, se oíen tantas voces y yo acabo de nombrar la prensa y cuánta gente si yo le pregunto, oye usted lee algún periódico, por favor, me dicen, me hacen un gesto como diciendo, va de retro, satanás, ¿no? Yo, la prensa, todos son mentiras. Observamos, ¿no? Si vamos a un bar, si vamos a un sitio donde se reúne la gente y hablan y comentan cosas, oiremos opiniones para todos los gustos, ¿no? Claro, nos damos cuenta de que la mente humana, la mente humana funciona así, es decir, la capacidad de análisis, la capacidad de interpretar la vida real de cada día, esto funciona de una forma subjetiva en un primer momento en las cabezas, en los cerebros de cada ciudadano, de cada habitante de este país. Pero esto no significa que no tengamos que aprender, a discernir, a observar, a mirar, a mirar, llegan voces que, a mi opinión, son todavía más drásticas, más disonantes, voces que, al analizar el funcionamiento de la humanidad, utilizan lo que yo llamo como la estrategia del miedo. Hay voces, yo no sé si organizadas o no organizadas, pero si oyen voces, voces que están motivadas, en el fondo, yo lo digo, por pura emotividad, por estado de ánimo, por sentimentalismo, por esquemas mentales, esquemas que están ahí tabuizados y que después, cuando la persona que tiene esta mente, que tiene este molde mental de análisis negativo frente a la realidad, cuando esa gente tiene un nivel cultural, hay títulos universitarios y tienen capacidad para hablar en público, entonces las situaciones se vuelven alarmantes. Por ejemplo, inmigración libre es un tema de plena actualidad. Los inmigrantes, la gente que masivamente, desde Sudáfrica, desde África, desde el continente americano, salen en desbandada, unos huyendo, otros buscando trabajo y pan. Pues bien, hay voces que dicen, esto es un desastre. La inmigración libre equivale a la destrucción de los países. Esta gente que viene, que llega a España desde el sur y desde el Mediterráneo y desde el Atlántico, esta gente acabará por destruirnos. Cambio climático es otro tema. Pues hay voces que dicen, el cambio climático es un espantajo. Eso no es cierto. No hay cambio climático, no lo hay. Se oyen voces en este sentido. Y entonces ven que toda la campaña que se está promocionando en estos momentos, en todo el mundo, por voces autorizadas, por voces científicas, que ponen el dedo en la llaga de que nuestro planeta se está deteriorando a marchas fortadas. Bueno, pues hay voces que dicen, eso es falso, eso es un espantajo. Voces que están proclamando que hoy día vivimos en una cultura en la que todo vale. La droga, la eutanasia, la eutanasia ahora, ¿eh? Asesinar a las personas. La eutanasia como un asesinato, el aborto como otro asesinato. Si hablábamos sobre la sexualidad, voces que dicen, hoy día ya se está divulgando la conveniencia de ser homosexuales. Imagínense el disparate colosal que consideran que la apertura, la aceptación de ciudadanía libre del homosexual, no digamos ya del transexual, esa apertura, esa consideración que viene no de una consideración emocional, porque se nos ha ocurrido, es que la sexualidad científica está demostrando que los seres humanos, bajo punto de vista sexual, somos una especie muy variada. Que la sexualidad no está tanto en el ADN, en los genitales, cuanto en el conjunto de del organismo, y que todo esto se nutre, todo esto se gestiona en nuestro cerebro, y que nuestro cerebro es el órgano sexual. Ahí es donde se define nuestra identidad sexual, no en los genitales. Esto es palabra, palabra científica. Esto viene de estudios cada vez más difundidos y cada vez también, digamos, con mayor profundidad. Que no me digan que ser homosexual es una ventaja y por tanto en las escuelas se les puede decir a los chicos que pueden ser homosexuales. Esto, este planteamiento, digamos así, pseudo didáctico, es francamente un disparate. Pero hay voces que lo están afirmando. La destrucción de la familia, porque se admite el matrimonio homosexual, porque se admite el, digamos, la familia monoparental. No es cierto. Yo recuerdo años atrás, cuando en España, en la España democrática, entró el divorcio por primera, se habló del divorcio como ley, porque en España durante años y años y años y años, prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, y todavía un poco más allá, el divorcio estaba prohibido. Cuando se habló del divorcio, cuando se habló de implantar y legislar sobre el divorcio, hubo voces disonantes, voces que dijeron, esto es la destrucción de la familia. A partir de ahora, todos querrán divorciarse. Ya la familia ya dejará de existir. Yo pienso que gracias al divorcio, se han salvado miles de víctimas. Porque al hablar de la violencia de género, al hablar del asesinato de mujeres por parte de hombres, yo digo que, bueno, menos mal que se introdujo el divorcio, porque el divorcio hizo que las parejas, cuando no se entendían entre ellas, pudieran romperse. Y hoy día, incluso, cuando se accede al matrimonio legal, al matrimonio normal, se exige a los contrayentes que hagan separación de bienes, precisamente como medida preventiva. Que no me digan que esto es un retroceso. Yo digo que la sociedad va mejorando. Yo digo que la sociedad se va superando. Claro que hay problemas. Claro que la política, la política es un tema que no tiene solución definitiva. Lo dijo hace años una frase famosa del padre del psicoanálisis, Freud, cuando dijo que hacer política, educar y hacer psicoterapia eran temas insolubles, que no tenían solución, pero que había que tratarlos, claro. Hay que educar. Pero nunca podemos decir la educación ya lo resuelve todo. Nunca. Nunca. La sociedad cambia, progresa. La tecnología nos obliga a cambiar, a modificar costumbres. Y al cambiar las costumbres debido a la tecnología, cambia también nuestras mentalidades, nuestros cerebros. que no me digan que esto es peor. Que no me digan que tener todas las ventajas que nos trae, por ejemplo, el mundo de los electrodomésticos, que nadie se atreva a decir que eso perjudica. Claro que trae inconvenientes. Y un inconveniente en estos momentos, a raíz del cambio climático, es precisamente que hacemos con los residuos. Es un problema añadido, claro está, al conflicto de lo que significa vivir en sociedad. La política. ¿Cómo mejorar? Claro que surgen problemas nuevos, problemas inéditos, que en mis tiempos cuando yo era un niño de eso no se hablaba. De eso no se hablaba. Ahora sí. Ha traído ventajas. Pero al mismo tiempo aparecen desventajas. Es un reto para la sociedad. Pero que no me digan que la sociedad retrocede. Que la sociedad va a peor. En la historia de la humanidad, la historia de la humanidad podemos definirla también por las migraciones. El Homo sapiens, el Homo sapiens, que se asentó definitivamente como ser humano, ser humano de este planeta, ¿no? Como ser pensante, como ser racional, dejando atrás otras ramas humanoides, el Homo sapiens salió de África. Salió de África y penetró en Europa. Una parte se fue por el Cáucaso hacia la derecha, hacia el mundo oriental y otra parte emigró hacia el occidente. Todos los pueblos, en todas las épocas, todas las culturas han emigrado. El hilo del hombre ha montado su tribu, su etnia, allí naturalmente, ha organizado su vida, ha montado unas leyes, ha legislado, todo el mundo. Y en estos momentos, claro, cada época, cada fase en la historia, las emigraciones tienen su faceta distinta, especial. España, la península ibérica, es el resultado de una emigración de fenicios griegos, romanos, después los vinieron del norte y del sur no digamos. Y en estos momentos, la emigración sigue, la emigración continúa, es imparable, lo cual crea nuevos problemas. Pero lo que yo digo es que estos chicos jóvenes, porque la mayor parte es gente joven, la gente vieja no emigra, se quedan en sus casas. Esta gente joven que viene para trabajar y para comer, como es lógico, esta gente aporta una cantidad de energía aprovechable. Claro está que están las voces disolantes que nos dicen esta gente viene a robarnos el trabajo y el pan. Y el problema no está en poner fronteras, el problema está en organizar mejor el mundo que vivimos, porque ese mundo concretamente, este mundo hispano, esta península ibérica que habitamos, tiene una serie de problemas no resueltos, no resueltos, y que se tiene que resolver a base de mano de obra, a base de inteligencia. Algo naturalmente no funciona bien, pero ¿en qué sociedad podemos decir que todo funciona bien? yo diría que a veces falla el empuje, falla las ganas de, la creatividad, el coraje, y nos quedamos instalados en una cierta comodidad o en una lucha de partidos políticos que se entretienen entre ellos peleándose cuando hay problemas que nos interesan a todos. Nuestra repoblación forestal, por ejemplo, cambiar la energía, la energía del carbón, e incluso la energía del carbón, vamos, iba a nombrar, nombró y concretamente la energía del carbón, cambiarla por energías renovables. España es un país de sol y de viento. ¿Cómo es posible que España no esté ya toda poblada de energías renovables renovables gracias al sol y gracias al viento? el petróleo era la otra la otra dimensión energética que quería nombrar el carbón y el petróleo. Eso se tiene que acabar eso se tiene que acabar porque está demostrado que lo que hacen es destruir la naturaleza enredecer nuestra atmósfera y la mente humana tiene capacidad lo está demostrando en estos días en estos debates que hay en Madrid hay aportaciones inéditas y las que ya funcionan pero que no funcionan como deberían funcionar porque hay fuerzas retrógradas que parece ser que no les interesa el mundo en que vivimos no es tan malo el mundo que vivimos no es peor que el mundo de hace 10 20 30 40 50 años yo digo que el mundo que vivimos es mejor la estrategia del miedo esto es lo que en estos momentos están intentando divulgar ciertos voceros ciertos gurús ciertos falsos profetas el miedo van a destruir la familia el país se va a destruir con los emigrantes la moralidad se está destruyendo porque la sexualidad la sexualidad perversa lo invade todo la eutanasia sí ahora ya a asesinar a matar a los ancianos y a los que no sirven para nada el aborto asesinato en masa genocidio señores cuánta ignorancia cuánta ignorancia en todas estas estas proclamas cuánta ignorancia el miedo tengamos en cuenta que el miedo es uno de los mecanismos es una de las emociones básicas el miedo el miedo funciona con la naturaleza humana es inherente el miedo es una emoción protectora que nos defiende ataque y fuga comer para no ser comido esto ha funcionado siempre así es el miedo y ahora qué pasará y qué sucederá y qué harán y a dónde iremos los sembradores de interrogantes negativos en estos momentos están haciendo están haciendo su su agosto yo me planto frente a esos falsos profetas y les digo eso que decís no es cierto claro que inmediatamente sacarán los problemas es que esto y es cierto hay problemas pero los problemas tienen una solución distinta a la que ellos plantean y una manera precisamente de de atacar de hacer frente a los problemas es precisamente el estudio de la naturaleza humana el estudio la ciencia vamos a ver si yo un poco más adelante puedo hablar de lo que significa lo que significa la contradicción que hay en el lenguaje cuántas veces nos han dicho venimos al mundo nos han traído al mundo venir al mundo falso no venimos al mundo salimos del mundo salimos del mundo no venimos del mundo entonces yo digo que hay que tomar distancia perspectiva hay que aprender a observar hay que aprender a discernir hay que aprender hay que hay que tener pensamiento crítico y repito este es esta es una de mis preocupaciones una de mis consignas cuando hablo y me refiero a la educación enseñar a pensar una cosa son los derechos ciudadanos y otra cosa son los derechos humanos cuando planteo este dilema esta dualidad derechos ciudadanos versus derechos humanos es una consecuencia de todo lo que estoy hablando de todo lo que estoy en estos momentos intentando intentando digamos ofrecer presentar ¿no? aprender a observar a pensar a reflexionar a mí hay un tema un tema muy concreto muy personal si se quiere y que yo lo lanzo como tema como tema de de pensamiento a mí cuando estoy en una gran ciudad como me sucede hoy que estoy en una gran ciudad Valencia con más de medio millón de habitantes cuando voy por las calles de una gran ciudad a mí siempre me han llamado la atención los mendigos las personas sentadas en los umbrales de algunas casas en las esquinas pidiendo limosna y aquí se oyen otra vez las voces disonantes vagos drogadictos borrachos gente que se aprovecha de la ciudadanía que trabaja y camina por la calle y va a sus destinos de trabajo que se aprovecha para vivir sin los mendigos en la calle y a mí me ha sucedido que al entregar una limosna al entregar un euro a un mendigo que está en la calle mi acompañante me ha dicho pero oye Antonio no te das cuenta que ese hombre tú sabes lo que hará ahora con lo que tú le has dado un chute de droga un vaso de vino con lo cual este compañero este amigo este acompañante esta persona que va conmigo a la calle me quiere convencer de que yo he cometido un error en cambio cuando yo doy un euro doy unas monedas a un mendigo os puedo asegurar que yo personalmente en mi mundo interior es como una relajación interior como una paz interior me siento bien porque yo siempre digo es que estos señores han escogido ese trabajo para vivir por favor nadie ha pedido permiso para nacer unos nacen con un pan bajo el brazo y otros nacen infectados del sida porque su madre ya infectada fue violada y entonces hay una cadena de desastres no es lo mismo nacer en una gran ciudad que en una cabaña incluso dentro de las ciudades no es lo mismo nacer en el cogollo de la ciudad que en los suburbios no es lo mismo está demostrado esto no son frases por así decir está demostrado que los que nacen en ambientes culturalmente bajos su acceso al mundo de la cultura superior es muy difícil si comparamos estadísticamente los los universitarios que proceden de ambientes de cultura alta por tanto económicamente bien dotados si los comparamos con los que provienen de ambientes deteriorados está demostrado la psicología científica ahí leen cada diente y he dicho cuando en la primera infancia hay un nivel bajo cultural cuando no hay inquietudes culturales cuando no hay libros cuando no se estimula el cerebro de ese niño de esa niña ese cerebro no crece no se desarrolla el área que llamamos frontal que cuando se nace todavía está en un nivel de gran inmadurez porque donde nacemos nacemos todavía como fetos que tienen que acabar de hacerse y ese acabado se hace en una interacción entre el mundo interior el organismo la naturaleza interior y el mundo exterior es un intercambio de estimulación si ese mundo exterior no funciona bien la naturaleza humana no crece no se desarrolla no adquiere la madurez no adquiere las posibilidades de un futuro mejor superable los mendigos en la calle a mí me llaman la atención y en estos días también aquí en este país en España se ha hablado de estos chicos que emigrantes que vinieron la mayor parte de ellos del sur del sur de en fin del norte de África mejor dicho del sur de España entraron por el sur de España subsaharianos estos chicos por ser cuando son menores de edad por ser menores de edad reciben una acogida yo no sé en esos centros de acogida el trato que reciben la formación que reciben la instrucción no lo sé yo no no he buceado no me he metido ahí entro pero lo que sí sé es que cuando cumplen los 18 años se van a la calle y en estos días ha sido un tema un tema que de conversación y de debate en la televisión y han aparecido chicos de estos que dicen yo salí salí del centro de acogida y durante varias noches dormí en la calle porque no sabía qué hacer no sabía dónde ir a mí esto me preocupa enormemente que no me digan que estos chicos están estropeando el país lo que yo digo es que el país no está lo suficientemente maduro para darles a estos chicos unas posibilidades el problema no son ellos el problema es cómo está organizada la educación cómo está organizada la política cómo está legislado el país en que vivimos chicos jóvenes con energía y al otro día leí precisamente en un blog de Youtube la historia de un subsahariano de Ghana el país Ghana un cliente subsahariano parte occidental y este chico fue de los que eso mayor de edad a la calle este chico tuvo una intuición se encontraba en Barcelona sentado en un banco con mucha hambre y de repente vio a una señora le cayó bien y el chico se levantó este chico hablaba bastante mal el castellano hablaba inglés aparte naturalmente del idioma de su país hablaba el inglés y conocía algo también de francés no era tonto y este chico ve a aquella señora se dirige a ella y empieza a hablarle y empieza a decirle cuál es su situación dice apenas nos entendíamos decía este hombre dice yo no sé si llegaba a entenderme pero me presaba atención y en un momento determinado sacó el móvil hizo una llamada a su marido dice aquella noche dormí en la cama aquella noche dormí en la casa de estos señores me dieron acogida y me pasé toda la noche llorando en una cama calentito con sábanas limpio limpio cuidado son temas que conmueven son temas emocionales la realidad objetiva va más allá y los emigrantes porque ese chico este chico también tuvo que escudirse dos veces a una patera en la primera se hundió y él pudo sobrevivir por milagro y nombraba a sus compañeros muertos ahogados en el agua esto es una paradoja legislativa hay que salvar a los náufragos y por otra parte no puede entrar en un país porque no tiene ese náufrago lo han salvado porque hay una ley la ley marítima que dice que a los náufragos hay que prestarles ayuda eso es universal derechos humanos pero después ¿a dónde voy? porque no me van a dejar entrar en el país en ningún país porque por último creo que a todos nos resulta familiar la famosa frase casi una palabra lanzada por el presidente actual de los Estados Unidos varias veces en televisión ha aparecido pronunciando aquello aquello de first America first primero America después los demás ya levantado murallas para que los del sur no entren en el país no les estropean a Estados Unidos cuando Estados Unidos es un país formado por emigrantes y que por ser emigrantes trajeron fuerza trajeron energía porque repito emigra el que tiene agallas emigra el que el que tiene agallas el que tiene coraje el que se juega la vida para poder vivir vivimos en una sociedad que todavía no está suficientemente organizada que no me digan que es peor que me digan que vivimos en una sociedad conflictiva de acuerdo de acuerdo pero hace días años 20 años 30 40 años también había problemas de otra clase la vida es conflicto la vida de cada uno de nosotros es conflictiva que no me digan empezando por el mismo que que feliz eres hombre he pasado por muy malos ratos y cada uno de los que estáis viendo y escuchando esta esta disertación pensad en vuestras vidas habéis sufrido lo habéis pasado mal en muchas ocasiones y a lo mejor ahora un de vosotros no sois demasiado felices hemos de luchar por una sociedad mejor por un compromiso y esta es otra faceta que yo intercalo como en una cuña cuando me refiero a la educación a los niños hay que hay que introducirles el tema de la voluntad de superarse la capacidad de lucha emprender no conformarse a mí me preocupa enormemente por ejemplo en este país la cantidad de chicos que ya son hombres y que por no tener trabajo se viven en casa de sus padres hasta prácticamente según las estadísticas hasta los 30 años yo me pongo manos a la cabeza yo eso yo eso yo personalmente jamás yo me habría salido a la calle me habría cogido un tren me habría ido no sé dónde muchos lo han hecho muchos lo han hecho hay una película una película que yo siempre me he dicho cuando la vi mientras la estaba viendo pensé digo ostras digo si yo si tuviera ahora menos años si yo fuera aquel maestro de escuela yo a mis alumnos les haría ver la película Marte la película Marte una expedición llega a Marte pero y allí montan toda una estación una estación digamos para poder vivir en un ambiente donde la atmósfera no no funciona no es como la nuestra y allí hacen un montaje magnífico una instalación espacial pero mira por dónde las circunstancias se acerca una tormenta y el pesagio es de que cuidado de que eso que va a suceder ahora puede ser nuestra destrucción y entonces inicia un plan de emergencia tienen que lanzarse tienen que volver entrar otra vez en la nave espacial y volverse al planeta tierra pero uno de ellos enferma y lo dan por lo dan por imposible este hombre ya no se recupera y este hombre queda dentro de la estación espacial por así decir moribundo y entre los otros ponen en marcha la nave espacial y se vuelven al planeta mira por dónde ese moribundo sobrevive y entonces empieza la segunda parte de la película cómo se las apaña este hombre para sobrevivir él solo en un ambiente naturalmente inhóspito absolutamente inhóspito en aquella en aquella instalación pero este hombre tiene una inteligencia sabe de física sabe de sabe de biología sabe de botánica este hombre tiene una preparación extraordinaria y este hombre consigue sobrevivir yo equipado la película esa a la película de altura de Daniel de Foer Robinson Crusoe o la película de Julio Verne la isla esta isla perdida en donde aterrizan de mala manera ¿no? un grupo de personas o en la primera ¿no? Robinson Crusoe él solo en una isla desierta la inteligencia siempre hemos oído decir que el hambre el hambre acucia el hambre promueve el hambre estimula la inteligencia a mis alumnos a los alumnos de cualquier colegio de este país estos alumnos necesitan recibir una dosis de energía de fuerza podéis y hay que transmitirles precisamente esta 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 idea digamos si queréis este idealismo de podemos podéis claro que cada uno es distinto claro que cada uno tiene sus posibilidades claro que cada uno tiene sus habilidades el otro día hablando con un amigo joven desde luego con dos hijos adolescentes y me decía Antonio y que mira tengo el hijo mayor que no quiere que no no le gustan los libros pero tiene unas manitas cuando ve una máquina cuando ve un aparato quiere saber cómo funciona el otro día había no sé qué trasto que estaba estropeado lo desmontó todo y cuando yo le dije hijo ¿verdad que esto no tiene remedio? dice papá yo creo que sí que tiene remedio porque fíjate que estaba fallando aquí 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 y lo montó y volvió a funcionar y dice pero el otro hijo que tengo le gustan los libros quiere estudiar le gustan las matemáticas le gusta la física le gusta la química dice este hijo mío por sus aspiraciones y por la mentalidad que tiene este hijo mío acabará siendo un ingeniero todos tenemos habilidades falla la motivación no hay trabajo ¿qué le podemos hacer? esperar a ver si el Estado nos concede nos da la posibilidad de encontrar un trabajo y vuelvo a la carga ya que estoy haciendo un traslado de estos aspectos digamos de la sociedad actual a la educación vuelvo otra vez a la carga con el tema de los maestros ser maestro llegar a tener un título de magisterio no requiere una exigencia especial para ser ingeniero eso es para ser médico se exige poco al maestro al aspirante a magisterio habría que exigirle tanto como un estudiante de ingeniería o como a un estudiante de medicina habría que exigirle igual o más porque van a tener en sus manos el porvenir del país el futuro de un país está en los primeros años de escolaridad y en los años y en las escuelas infantiles donde están los niños desde los dos tres añitos ahí está el futuro de un país señores que los maestros maestras profesores tengan alguna preparación igual o superior a la de un médico o a la de un ingeniero ustedes creen que eso es pedir demasiado porque quien tiene más responsabilidad un médico tiene responsabilidad faltaba más y un ingeniero no digamos un arquitecto no digamos pero un maestro una maestra con niños de tres de cuatro añitos que os parece derechos de los ciudadanos versus derechos humanos los cuando yo hablo de derechos de ciudadanos estoy hablando a los que viven dentro de una cultura dentro de un país dentro de una nación y están sometidos a las leyes de ese país tienen unos derechos derecho a votar por ejemplo tienen una serie de ventajas por ser habitantes en ese país ventajas y desventajas ventajas y límites no, naturalmente pero los derechos humanos ¿cómo podemos cómo podemos podemos decir primero América y los demás que se queden ahí y los eso es decir primero está diciendo el presidente de los Estados Unidos están diciendo los derechos ciudadanos los derechos humanos aparcados porque los derechos humanos son tanto de los americanos como de los que de los mexicanos y sudamericanos que están intentando entrar son tan humanos como los que viven en esos oídos y los mendigos de la calle son tan humanos como el señor que va con chaqueta y corbaca y maneja un coche de lujo son humanos son humanos los derechos humanos y los derechos del ciudadano ahí entran también los nacionalismos racismo nazismo nacionalismo comunismo marxismo populismo los ismos los ismos la raza aria los demás a los judíos aniquilarlos a los homosexuales aniquilarlos a los gitanos aniquilarlos a los que no piensan como nosotros fuera nacionalismos la nación el desbordamiento de la la pasión por la nación cuidado vivimos en un momento en un momento de que algunos dicen hablan de de retroceso en el sentido de que estamos viviendo en Europa y tal vez en el mundo occidental hay como una especie digamos de aquí sí que podríamos hablar de ciertos de señales síntomas indicadores de un retroceso y se llama nacionalismo nacionalismo separatista nacionalismo nosotros durante la guerra civil española años 36 39 del siglo del siglo pasado la guerra civil lo que se llama guerra civil en el fondo en su raíz fue lo que se llama una cruzada la cruzada quería decir eliminar a la anti España los ateos los masones los comunistas los socialistas los republicanos la anti España había que barrerla limpiar España era la consigna acabó la guerra civil acabó la guerra de trincheras y la cruzada continuó en estos días se está hablando de esto aquí en España miles 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 de fusilados por ser republicanos por ser comunistas por ser socialistas por ser ateros porque la España auténtica es la España católica la España de los reyes católicos bien este es un tipo de ismo nacionalismo nacionalcatolicismo ismo tenemos el ejemplo de Palestina e Israel es otro de los grandes temas polémicos que se arrastra desde hace décadas Palestina e Israel los dos las dos naciones reivindican la propiedad del país de su tierra en nombre de quien en nombre de Allah en nombre de Yahvé Yahvé dijo esta es vuestra tierra y la poblaréis es vuestra cómo cómo vamos a decirle a Yahvé cómo vamos a decirle a Yahvé que no pero es que Allah les dijo algo parecido a los musulmanes y entonces en nombre de Allah esta tierra es nuestra pues nada muy sencillo a pegarse tiros a darse de mamporros a matarse claro el más fuerte que tiene más dinero el protegido del que dice First America Primera América protector de Israel esos tienen armas tienen incluso la bomba tónica los otros que tienen los otros tienen pues pistolitas tiradores de tiragomas palos y de vez en cuando un cohete que parece más bien un cohete de fiestas que otra cosa y que a matarse unos a otros las opciones ideológicas las ideologías el patriotismo pues bien antes he hablado de derechos ciudadanos versus derechos humanos ahora digo patriotismo versus cosmopolitismo cosmopolitismo cosmopolita ¿qué quiere decir cosmopolita? polis cosmos polis es ciudad y cosmos mundo ciudad mundial y el cosmopolita es el que habita el ciudadano de una ciudad que no tiene fronteras es una ciudad mundial patriotismo versus cosmopolitismo cuidado hemos de renunciar a ser patriotas para transformarnos en seres cosmopolitas ¿de dónde eres tú? yo soy del mundo suena bien pero suena un poco a estrafalario también ¿hace falta renunciar a la patria para ser cosmopolita? ahí entramos ya en el pensamiento crítico en la capacidad de discernir ¿hace falta? lo veremos ahora porque voy a terminar presentando una bibliografía muy significativa sobre estos aspectos que estoy ahora enunciando yo tengo que renunciar yo tengo que dejar de ser español yo tengo que decir que a mí España no me gusta para apuntarme a un cosmopolitismo yo desde luego no renuncio a ser español pero acepto también mi ciudadanía cosmopolita quiero decir con esto que ser patriota de una cultura de un país concreto no significa no significa renunciar al cosmopolitismo yo amo a mi país pero mi país no es lo único que hay en el mundo en mi país hay cosas fantásticas estupendas paisajes cultura literatura arte pero en otros países también en otros países a lo mejor hay menos artistas pero hay más científicos hay más premios Nobel chapó porque lo que han descubierto lo que lo que estos premios Nobel han llegado a descubrir me está beneficiando cambio climático sería el otro tema que yo selecciono cambio y el cambio climático yo lo introduzco en una disyuntiva cambio climático por condición mítica o por naturaleza que quiere decir eso de condición mítica la condición mítica quiere decir quiere decir que la naturaleza que el mundo que el universo que la tierra la tierra fue creada por Dios o por los dioses el origen del universo el origen del de la vida el origen del pensamiento humano ¿de dónde viene? ¿de los dioses? mitología griega una mitología griega que se prolonga hasta los tiempos actuales a través de la fantasía y de la imaginación de la creatividad de los guiones en el cine en la literatura siguen siguen creciendo los mitos cambio climático ¿por qué? no me hace la pena si acudimos al Génesis si acudimos a la Biblia al Antiguo Testamento primeros capítulos del Génesis Dios nos crió a su imagen y semejanza y nos hizo dueños absolutos de toda la creación de los animales de los de los animales terrestres animales acuáticos animales voladores Dios nos hizo dueños y señores de todo podemos hacer lo que nos dé la gana estamos por encima de ellos ah pero hay algo más estamos destinados a un mundo más allá de esta tierra y como estamos destinados a un mundo más allá de esta tierra bueno pues eso no da tanta importancia a cuidar la tierra ¿para qué? si nuestro destino es el más allá la condición mítica que hace que para algunos el cambio climático sea un espantajo no es cierto y si es cierto ¿qué más da? nuestro destino es más allá lo dijeron los griegos lo dijo Platón y lo ha dicho la religión habría otro dilema la naturaleza claro condición mítica versus naturaleza ¿qué significa la naturaleza? el planteamiento que yo he hecho antes ¿no? llegamos a este mundo o salimos de este mundo salimos de este mundo y ahí yo nombro una palabrita es una metáfora casi yo diría que poética la partícula de Dios ¿sabéis qué quiere decir esto? la partícula de Dios pues esto con palabras técnicas con palabras científicas quiere decir el campo y el bosón de Higgs el campo y el bosón de Higgs bueno este lenguaje Higgs fue un científico inglés que descubrió lo que llamamos el punto de partida más lejano que hasta hoy día podemos concebir como origen de todo lo que hay en el universo incluido la vida incluido los seres humanos el planeta Tierra el bosón de Higgs la partícula llamada bosón de Higgs y que es ocupa también un espacio como un espacio difuso que no podemos establecer ponerle límites ¿no? es como una sustancia tampoco es sustancia es como un vapor digamos tampoco es un vapor nos dicen es muy difícil de explicar pero el bosón la partícula la partícula elemental más elemental de todas que es el punto de partida de todo lo que existe esto se llama la partícula de Higgs y sale y de ahí viene toda la naturaleza vienen de las otras partículas los electrones los fotones los protones los átomos las 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 moléculas las células los organismos la naturaleza hay que estudiar eso y a nuestros alumnos a mis alumnos mis alumnos ficticios imaginados yo los tengo que transmitir con un lenguaje adecuado pero con la seriedad que proviene de la ciencia les tengo que decir que todos los que estamos aquí en esta aula todos los que estamos aquí tenemos unos orígenes de hace ¿cuánto? pues se calcula se piensa se habla de 13.500 millones de años o más miles de millones de años arrancamos nosotros ahí arrancamos precisamente de la energía la energía se transformó en materia y la materia se transformó en vegetación en organismos vivos en seres humanos y en pensamiento esto hay que saberlo transmitir y hay que transmitirlo con entusiasmo y estoy seguro que a los chicos a los alumnos ya de cierta edad pero incluso a los niños más pequeños se les puede daría pistas y no engañarles diciendo que alguien nos trajo a este mundo desde y que estamos destinados a no bien el último dilema el último dilema sería yo los otros yo y los otros con lo cual serían ya las cuatro dimensiones las cuatro dicotomías dualismos o contraposiciones en que yo hago consistir mi charla de hoy derechos ciudadanos versus derechos humanos patriotismo versus cosmopolitismo condición mítica versus naturaleza yo versus los otros yo o los otros yo o los demás ¿en qué quedamos? mi patria o el mundo entero los demás mis derechos como español o nuestros derechos mi patria o el mundo como patria estos son los grandes dilemas los grandes dilemas estos son los grandes dualismos que constituyen un debate de una actualidad tremenda yo o los otros no digo la solución yo en los otros los otros en mí no se trata de decir o lo uno o lo otro no se trata de decir primero y después si vale la pena si hay tiempo no y esto lo aprendemos de niños muy pronto muy pronto en mis primeras conversaciones hablamos tanto del apego cuando el recién nacido se apega al cuerpo de la madre y de ese apego que en un principio es un yo absoluto el niño se vive unido a la madre como un todo como un yo único pero poco a poco el niño porque la madre la actuación de la madre así se va a entender el niño va cayendo la cuenta de que la madre es otra de que hay un yo y ahí hay otro y después está el entorno los otros y el niño vive en la vida de los otros porque los otros alternan con él es un punto de partida pero eso hay que educarlo hay que educarlo aquí es donde hay que meter el tema de la violencia de género se habla de lo último de lo que pasa al final un hombre mata a una mujer violencia y la mata por ser mujer vale puede ser que sí puede ser que no puede ser que han discutido la discusión ha llegado a un límite de tal violencia que el más fuerte se carga al más débil no porque tú seas mujer yo tengo razón y te aplasto punto en otros casos podrá ser porque tú eres mujer y yo a ti te elimino cuidado esto es complejo pero los niños en las primeras fases de la vida hay que enseñarles a relacionarse hay que enseñarles a compartir hay que enseñarles la generosidad hay que enseñarles a que el que tú el que tú quieras ser mejor quieras ser el mejor futbolista quieras ser el mejor deportista quieras ser el primero de la clase si hace falta eso no va en detrimento de tu aprecio de tu estima de tu colaboración de tu generosidad con toda la clase en la clase hay niñas y las niñas no son como los niños el respeto la tolerancia la aceptación empieza ahí empieza ahí no al final cuando ya no hay remedio bueno el remedio es a base de palo base de policía a base de leyes a base de subvenciones para que las mujeres que han sido víctimas pues lógicamente yo no voy a discutir que las mujeres que han sido víctimas reciban ayuda reciban trato pero yo insisto insisto en que la relación del hombre con la mujer la relación entre sexos siempre siempre será conflictiva siempre lo ha sido lo es y lo seguirá siendo están proclamando en las calles gritando por por un caso de violencia de género y en la calle de al lado están asesinando a otra mujer educación educación sexual y educación en la convivencia la educación en la convivencia en fin señores para terminar yo sencillamente voy a exponerles una bibliografía en mínimos me he permitido incluso traer aquí algún libro yo les propondría primero un libro un libro un libro que no naturalmente no lo traigo aquí pero que yo les expongo que es de un autor no tengo palabras para subrayar la valía la categoría de este hombre filósofo de la historia pasó toda su vida como catedrático profesor aunque vio conferencias en todo el mundo isaiah berlin isaiah berlin hay mucha cosa publicada por él y después muchas bibliografías sobre su vida sobre su 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 mentalidad yo dispongo de un libro que me parece muy completo el título es isaiah sería isaiah es isaiah con h final isaiah berlin tal como suena como la capital de alemania berlin isaiah berlin no es berlin es berlin punto la mirada despierta de la historia isaiah berlin la mirada despierta de la historia el editorial tecnos isaiah berlin yo aquí he seleccionado una frase un pequeño texto de él a propósito de los ismos tenéis presente lo que significan los ismos nacionalismos comunismos marxismos nazismos en fin ismos que es lo que viene a decir este señor voy a evitarlo para recortar más el tiempo viene a decir en nombre de los ismos cuando una persona está identificada con un tipo de ismo nacionalismo nazismo fascismo comunismo cuando una persona se identifica dentro de un ismo para esta persona no es tan descabellado no es tan terrible asesinar matar torturar porque el ismo el nacionalismo el ismo nos aísla nos separa nos segrega nos pone en un plano superior al resto de la humanidad y el resto de la humanidad está deshumanizado para el practicante del ismo está deshumanizado por lo tanto por lo tanto si no se corresponde si no se corresponde a ese nivel de ismo a esa persona se la puede aniquilar el prototipo naturalmente lo tenemos con el nazismo alemán con Hitler y el nazismo y el pueblo judío pero también cuando se dice hay que eliminar a la anti España ahí también entramos en la misma mentalidad mentalidad grotesca ridícula absurda dice Isaia Berlín una frase la historia humana no tiene una meta universal no tiene una especie de camino hacia el que convergen las diferentes culturas y las diferentes formas de vida humana que se han conocido en el devenir histórico la historia no tiene un guión preescrito la historia humana es azar nadie ha escrito lo intentó lo intentó hacer Marx el gran error de Marx y de su doctrina marxista fue precisamente el dogmatismo el dogmatismo es que la historia de la humanidad acabará con el marxismo con el comunismo como dogma podrá tardar unos años un siglo si se quiere pero esto es dogmático nadie nadie que no acepte esto nadie que no acepte esto es merecedor de enviarlo allá a la Siberia o incluso de torturarlo y de darle muerte otro libro este lo tengo aquí es un libro bien yo cuando cuando compro libros siempre digo que ese libro es estupendo cuando es estupendo para mí claro aquí entra mi subjetividad mi manera de yo voy a una a una voy a a una librería y me entretengo y leo por aquí por allá vengo muchas veces preparado ya con una bibliografía que de la que me he informado pero de que todavía no me fío que sea tal como me lo han dicho yo necesito ojear cuáles son las bases cuál es cuál es la bibliografía que apoya lo que dice el autor del libro cuáles son cuáles son las notas científicas que tiene qué argumentos utiliza bien un libro para mí que está en esta línea se llaman los límites los límites del patriotismo los límites del patriotismo y te voy al pai 2 cuidado en estos momentos tengo una duda por si acaso os interesa este libro tengo aquí doble título los límites del patriotismo o el patriotismo y sus límites el patriotismo y sus límites y no sabería decir en estos momentos aquí yo soy el que se ha confundido y lo tengo que decir por si acaso pedís queréis comprarse el libro y os dicen no bueno podéis dar el nombre de la autora que no es la cualquiera naturalmente es una autora es una mujer la autora de los límites del patriotismo es una tal Marta Marta Nussbaum N S S B A U M Nuss Nuss empieza con una N Nussbaum Catedrática de Derecho y Ética en el Departamento de Facultad y Filosofía de la Universidad de Chicago Premio Príncipe de Asturias de 1212 colaboró con el economista premio Nobel de Economía Amartya un indio Amartya colaboró en temas relacionados con el desarrollo y la ética y el de esta mujer tengo varios varias obras una de ellas paisajes del pensamiento la otra la terapia del deseo este libro la terapia del deseo se refiere el deseo a través de la filosofía griega estoicos epicúreos la terapia la terapia de la filosofía griega los filósofos griegos no pensaron ni escribieron por amor al arte así especulando sino para intentar resolver los problemas del ser humano sobre todo los problemas emocionales y Martha Nausbaum a través de este libro se demuestra se manifiesta conocedora a fondo del mundo griego y romano del mundo griego y romano conocedora del griego y del latín el idioma del imperio romano conocedora profunda profunda conocedora no es una cualquiera los límites del patriotismo ella es la que defiende el cosmopolitismo el libro este libro es interesante porque esta señora esta 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 intelectual escribió un artículo defendiendo defendiendo el cosmopolitismo frente al patriotismo no es que ella elimine el patriotismo pero ella elimina el patriotismo como exclusiva la patria y punto no Martha Nausbaum defiende el cosmopolitismo entonces hizo un artículo y ese artículo lo pasó después a una serie de intelectuales sociólogos filósofos a un economista veo aquí la lista unos 15 intelectuales para que leyeran su artículo y dieran su opinión entonces este libro está el primer capítulo y el último capítulo es de Martha Nausbaum al principio expone su punto de partida que somete a la crítica de una serie de gente de gente que piensa gente de intelectual de primer nivel y al final da su conclusión da su opinión amplísima bibliografía que Martha Nausbaum es una intelectual no es una intelectual no es una profesora ni siquiera una catedrática así una de tantos catedráticos o catedráticas que hay en las universidades no es algo más está en la cúspide lo recomiendo porque es un tema de una gran actualidad el nacionalismo esto yo lo regalaría incluso si tuviera dinero a todos los independentistas que tienen catalanes en este momento se lo entregaría porque esto es razonar esto es pensar esto no es una emoción la emoción de la patria oh patria soy catalán soy español no cuidado hay un libro que ha hecho y está haciendo furores en España con docenas bueno yo cuando lo compré estaba en la edición 21 y llevaba año y medio editado o sea un libro que lleva año y medio editado y que cuando yo lo compro tiene ya 21 edición tengo tengo entendido que en estos momentos pasa de 30 o se acerca ya a 40 ediciones ha hecho furores pero cuidado yo sé que esto que estoy diciendo ahora a muchos les va a extrañar incluso algunos no sé van a decir me van me van a criticar me van a poner en la en la picota yo lo compré claro está porque leí leí varios comentarios comentarios serios de bibliógrafos y vi además que tenía tantas ediciones y yo dije ese libro la autora se llama María Elvira Roca Barea cuidado yo sé que este nombre corre ya por boca de millones de personas esta mujer en principio es admirable su libro famoso he publicado más de uno pero su libro famoso es el de imperio imperiofobia y la leyenda negra imperiofobia y la leyenda negra mira brevemente empecé a leerlo me leí yo diría que un centenar de páginas después estuve ojeándolo leyendo fragmentos de los demás capítulos y digo que me paré alrededor de la página 100 porque llegó un momento en que me sentí como se dice en gastronomía me sentí empachado ¿sabéis qué quiere decir empachado? un empacho es decir cuando uno come tanto sobre todo si uno come mucho dulce llega un momento en que ya no puede más se dice estoy empachado ya estoy harto pues fijaros algo de esto me sucedió a mí cuando leí este cuando empecé a leer este libro dice tantas cosas fantásticas y no digo que sea mentira cuidado es que yo no voy a decir que esta señora miente pero llegó a decir llegó a hablar tanto tan bien acerca de la historia de España somos tan héroes somos tan valientes somos no sé cómo decir estamos tan bien hechos y claro yo llego a un momento y le digo hombre bien conquistamos América descubrimos descubrimos América pero hay yo recuerdo que de niño de niño una de mis de mis lecturas favoritas que me compraba mi padre eran las biografías de los conquistadores Hernán Cortés Pizarro Magallanes Sebastián Elcano eran mis héroes que maravilla cuidado estaban escritos en pleno régimen del generalísimo Franco en plena dictadura en plena exaltación de lo español a Franco en una publicación se le llamaba centinela de occidente nada más y nada menos centinela de occidente claro cuando uno tal vez aquí pueda podría ser que intervenga mi condición de psicólogo porque en psicología las exageraciones la dramatización suelen tener casi siempre un fondo de neurosis algo que no funciona bien del todo bueno pues eso es lo que me pasó a mí leyendo este libro yo a María Elvira Roca María que por cierto habla de maravilla tiene una dialéctica su discurso su lenguaje su castellano el idioma es perfecto da gusto oírla cuidado eso también es es verlo en el doble filo porque llega un momento en que en que ya uno dice esto ¿eh? ¿para qué? una navaja sirve igual para cortar un trozo de pan que para cortar que para cometer un asesinato ¿no? te pasas yo le diría a María Elvira Roca María te pasas te pasas un pelín hay un exceso después han salido algunas publicaciones yo tengo otra publicación de un catedrático de la Complutense de Madrid en la cual le pone los pies le pone los pies en el suelo a María Elvira Roca María nos que lo niegue a todo pero yo le digo para, para, para ni tanto ni tan caro ¿eh? aquí hay muchas cosas entre líneas que tú no acabas de decir ni comentar hombre a mí me entusiasmó me gustó enterarme cuando María Elvira nos cuenta que en Estados Unidos en Estados Unidos los caballos que aparecen en las películas del oeste manejados por caballados por los indios esos caballos esos caballos eran de origen español todos los caballos los trajeron los españoles a América y los caballos de California y de todo México los caballos que entraron allí eran caballos españoles cuidado cuidado y Jerónimo uno de los líderes de los líderes de los pieles rojos Jerónimo tiene ya un nombre cristiano Jerónimo hablaba castellano pero de eso no se dice nada y los españoles fueron los que arruinaron los que hicieron polvo a la cultura la cultura india y tal de eso ni hablar en este cuidado por eso que leyendo a María Elvira Roca lees cosas y dices que bueno que interesante porque esto no es mentira esto es verdad pero claro la exaltación como la de Franco la centinela de Occidente ella hace algo parecido con la historia de España y la leyenda negra la leyenda negra quiere decir que como España fue tan grande el imperio español fue tan fabuloso naturalmente le salieron enemigos por todos los sitios y la leyenda negra no fue más que el resultado de los celos de la envidia de la rabia de vernos tan arriba entonces nos quitar nos bombardearon por abajo y bien pues pues ahí está todo esto a raíz de patriotismo y sus límites de Marta Nussbaum me ha dado pie también a comentar este otro libro precisamente porque es una exaltación del patriotismo cuidado con el patriotismo yo soy patriota español a mí yo amo el pueblo donde nací la provincia hablo mi como no voy a llamarlo mi cultura mi idioma yo me considero un patriota español pero sin fronteras y cuando me viene un subsahariano yo le abro las puertas y hago lo posible para que podamos compartir en este país nuestras vidas la historia de la humanidad es una mezcla de genética de genes y de cultura y la mezcla de culturas está demostrado en genética la mezcla de culturas mejora a la raza mejora al ser humano otro libro quiero si no acabaría porque esto se pase de largo otro libro es el autor es Amos es un hombre es un hombre israelí Amos tal como suena Amos A-M-O-S sin H sin nada intercalado Amos y el apellido es una O y una Z Amos O el título del libro queridos fanáticos queridos fanáticos ¿quién es ese señor? Amos tengo aquí la ficha no quiero perdérmela porque claro yo siempre me apoyo y digo cuidado Amos nació en Jerusalén 1939 por ejemplo falleció hace un año o cosa así es uno de los autores más reputados de la narrativa israelí reconocido intelectual comprometido con el proceso de paz en Oriente próximo ha sido uno de los líderes de los intelectuales pero líderes que han luchado con cuerpo y alma por la unión de Palestina e Israel para formar una comunidad si queréis hebrea y musulmana pero habitable que unos puedan entrar en el territorio del otro como en su propia casa Amos premio príncipe de Asturias de las letras no tengo aquí el año príncipe de Asturias del año tiene la legión tenía porque ha fallecido la legión de honor francesa premio Goethe el premio Goethe de Alemania el premio Frank Kafka y el premio Israel Price Israel Price Israel Price o sea nombre galardonado galardonado con galardones de altísimo nivel bien nada más cito esto Amosov responde a unas preguntas su libro responde a preguntas este libro son conferencias que él lee en toda Europa preguntas ¿qué es el fanatismo? ¿está en su germen en cada uno de nosotros? atención a esto ¿eh? ¿llevamos dentro de nosotros el germen un germen de fanatismo? ¿por qué intentan convencernos de que la situación es irresoluble? se refiere al conflicto palestina ¿por qué quieren convencernos? ¿a quién le interesa? porque hay gente que le interesa que eso no se arregle alguien saca le saca tajada ¿eh? a más de uno le importa le interesa que no se unan palestina e Israel ¿por qué intentan convencernos de que esta situación es irresoluble? ¿por qué? ¿qué es tener derecho a la tierra y por qué hay que ejercerlo? tiene miga esto ¿eh? ¿por qué es tener derecho a la tierra y por qué hay que ejercerlo? tenemos derecho a esta tierra porque ya ve Dios nos lo dio apartamos cuidado ¿eh? ambos son desbateos pero es un israelita de corazón ¿eh? se siente hebreo se siente en su libro en su libro él dice no, no antes antes que ser patriota de cualquier otro país yo soy patriota israelí ¿cuál es el núcleo central del judaísmo desde su origen hasta nuestros días? me doy la pregunta ¿y acaso resulta incompatible con la democracia y el humanismo? es decir la teocracia el poder ¿eh? el poder basado en la religión basado en Dios la teocracia ¿es incompatible con la democracia y el humanismo? esto perdón esto tiene preguntas porque hay entre también los musulmanes hay entre también la el Corán la doctrina de Allah que también es una teocracia y entonces la teocracia lo invade todo no es una creencia personal particular somos y forman una comunidad universal por eso es tan difícil poder decir bueno no es imposible pero porque de hecho muchos se han convertido ¿no? pero ¿por qué es tan difícil que un musulmán se haga cristiano o peor todavía ateo en algunos países islámicos el ateísmo supone la muerte te corta la cabeza no sé si es ya el último libro que pongo en vuestros bueno hay otro hay otro que ya conocéis porque ha sido ha sido divulgado en un blog sobre libros sobre lectura y yo también lo he mencionado en no sé si fue la anterior en la anterior disertación pero yo no puedo dejar de mencionar porque el tema se corresponde con lo que yo acabo de presentar aquí es el libro de Eric Hofer el libro de Eric Hofer ¿qué es? El verdadero creyente El verdadero creyente gracias aquí tengo a mi amigo el doctor Roch que me sigue y que ahora me ha ayudado El verdadero creyente Eric Hofer este libro este libro vale lo que pesa en oro por no decir en diamantes Eric Hofer piensa en el individuo autónomo y creador y dice una persona un individuo un sujeto autónomo creativo con empuje jamás será un fanático resulta impresionante observar como el deterioro de las capacidades creativas del individuo provoca una inclinación pronunciada a unirse a los movimientos de masas a los ismos el fanático dice él siempre se caracteriza porque no funciona bien en la sociedad porque es un insatisfecho fijaros cuando yo veo cuando yo veo cuidado lo dije ya en alguna ocasión a mí me gusta el deporte ahora ya no apenas lo practico caminar sí pero fuera de caminar yo ya no practico deporte mis años me lo impiden pero a mí me gusta siempre el fútbol desde niño una cosa es que me gusta el fútbol y otra cosa es identificarme con la masa de gente que brava grita patalea llora pega puñetazos cuando el Real Madrid o el Barça mete un gol o dicen los improtelios o los insultos más a veces que te puedes imaginar cuando consideran que uno de un jugador de su equipo pues ha entrado ha sido ha entrado en una falta yo no me meto ya no llevo tanto ya no llevo tanto lo que sí pienso cuidado y puede ser un mal pensamiento puede ser un mal pensamiento pero a los más fanáticos los que salen después a la calle y se pegan mamporrazos se pegan como dicen por ahí se pegan de hostias ya fuera del campo de fútbol por su equipo yo digo que ese fanatismo ese fanatismo implica en mi punto de vista implica una sensación íntima secreta de fracaso personal una persona que no vive un fracaso que se vive a sí misma como que se está realizando en su trabajo en su gestión en su familia esa persona no entra en esa dinámica podrá gustar el fútbol como a mí y a mí me gusta que gane mis favoritos claro y muy bien de cierta manera me identifico con el con el que yo quiero que gane hay una cierta identificación eso viene desde la infancia nos identificamos como los héroes de la sociedad también me identifico con un premio nobel cuando me cuenta me explica cuando Watson y Crick por vez primera ven toda la cadena del ADN la genética cuando la genética queda al descubierto a través de un microscopio por primera vez se descubre se ve que hicieron ellos cuentan las crónicas que los dos fueron corriendo al bar de enfrente gritando hemos descubierto la vida hemos descubierto la vida en efecto en el ADN está precisamente la vida el ADN es el agente reproductor es el agente reproductor y por lo tanto el agente del metabolismo de la metabolización de todo de todo organismo digo desde una planta a un animal a un ser humano hemos descubierto la vida bajaron tuvieron necesidad de comunicarlo y se fueron al bar donde ellos solían tomar su cerveza su café o su copa y recuerdo otro también otro otro gran personaje muy estimado por mí Jorge Vallesberg profesor de física en la Universidad de Barcelona y fue director experto en montaje de museos científicos este hombre montó montó museos incluso en Japón en América en Estados Unidos lo llamaban en todas partes Jorge Vallesberg su vida además merece la pena tiene un librito sobre su biografía de niño cuando habla de sus maestros allí en Barcelona tiene un apellido alemán en realidad él vino de Polonia con sus padres él no él no sus padres vinieron de allá y él nació en Barcelona y este hombre cuenta cierto día este hombre que se codeaba con todos los intelectuales los intelectuales científicos de este mundo cuenta en cierta ocasión que estaba cenando con un premio Nobel en Barcelona en un restaurante de Barcelona y llegó un momento de una conversación en la cual se decía es que el trabajo merece la pena merece la pena y el premio Nobel con el cual compartía la cena dijo vaya si vale la pena mire usted yo pongo antes mis estudios que la misma sexualidad el gozo el entusiasmo de pensar de descubrir de hacer camino en la ciencia eso le producía el tal gozo tal entusiasmo interior que incluso su sexualidad quedaba aparcada cuidado esto es rarísimo somos seres sexuados y todo el mundo desde que se nace la sexualidad es buscada y es interviene en nuestras vidas pero este hombre llegó a decir eso en fin me despediría me despido con otro personaje José Álvarez Junco es un historiador español José Álvarez Junco catedrático de historia y del pensamiento y los movimientos políticos y sociales de la universidad Complutense de Madrid en los años 1980 y 1990 fue profesor visitante en varias universidades extranjeras entre las cuales Oxford la Sorbona entre 1992 y 2000 ocupó la cátedra príncipe de Asturias del departamento de historia de la universidad de Tubs no sé cómo se leerá en inglés en Boston Tubs 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 dirigió el seminario de estudios ibéricos del centro de estudios europeos de la universidad de Harvard entre 2004 y 2008 fue director del centro de estudios políticos y constitucionales y consejero nato del Estado no es un cualquiera no es un paleto eh yo sé yo sé que algunos de sus escritos me atrevo a decir que son hasta odiados pateados porque este señor es un especialista en nacionalismo mi propuesta el libro que yo propongo como lectura como curiosidad si queréis se titula dioses útiles dioses útiles los dioses útiles son los nacionalismos son dioses útiles vayas y son útiles es un libro a caballo entre la historia y la ciencia política y él confiesa y termino ya voy a terminar ya que los historiadores y los científicos sociales no tenemos fuerza suficiente como para desactivar el potencial destructivo del nacionalismo fijaros ya que no tenemos fuerza suficiente para desactivar el potencial destructivo del nacionalismo nuestro deber es al menos desacralizar a la nación desacralizarla España hacia Dios España y su imperio hacia Dios la España la España la España de signo divino para conquistar el mundo para enseñar el evangelio enseñar la verdad evangélica a toda la humanidad la sacralización José Álvarez lo dirá muy bajito yo también lo digo bajito mierda las naciones dice son construcciones históricas de naturaleza contingente cuando decir contingente quiere decir azar que nadie ha dicho este pueblo esta nación este pueblo de Moisés y los suyos estos están están designados a no por favor no nos cuenten mitos la mitología y otro día le dedicaremos un tiempo a hablar de la mitología los mitos los mitos son construcciones de la fantasía los mitos son cuentos algunos de ellos preciosos se cuenta la historia de la humanidad en forma de cuento por eso a los niños pequeñitos les gusta les gusta tanto los cuentos de hadas les gusta horrores y se les repite los cuentos y nunca se cansan porque nuestro cerebro es un cerebro creador de mitos creador de cosas mágicas religiosos y naciones dice religiones y naciones son fenómenos muy complejos surgidos originalmente alrededor de profetas iluminados y generosos capaces de satisfacer necesidades de sus seguidores muy dignos de respeto esto Hofer lo dice muy bien como los próceres los parlachines digamos que seducen pensemos en Hitler y alguno que va pulgando por ahí en Youtube ya tengo localizados a algunos falsos profetas algunos gurús que van diciendo por ahí van lanzando profecías eso nada para afrontar el tema nacionalista evitar la carga emocional porque el nacionalismo es emoción es sentimiento y el sentimiento tiene siempre una cierta irracionalidad relacionar un problema que es presa habitual de emotividades hay que racionalizar hay que someter los sentimientos a la razón este es el mensaje la tesis de foto de este historiador José Álvarez Junco me interesaba muchísimo presentar esta esta bibliografía porque lo que yo digo a trancas y barrancas a veces extendiéndome más allá de lo que yo mismo deseo pero me enredo conmigo mismo pero a mí me interesa dar a entender que yo me apoyo me apoyo en mi propio pensamiento pero mi propio pensamiento se va elaborando con el estudio el estudio saber conocer y eso lo llevo desde mi infancia por eso cuando hablo de educar siempre digo que educar es entusiasmar por el saber por la ciencia por el conocimiento vale la pena saber es interesante hemos descubierto la vida decían estos hombres ¿cómo hacerlo? pues estimulando los niños preguntan papá ¿por qué? ¿por qué llueve? ¿qué son las nubes? ¿por qué el avión no se cae? ¿por qué los coches corren tanto? y tantas y tantas y tantas cosas responder sugerir esto es lo que el pensamiento último que yo siempre suelo presentar para empezar y para acabar mis disertaciones gracias gracias gracias